Nieve, estamos ansiosos, si no después la gente no nos va a creer Tenemos los permisos conseguidos, tenemos el presupuesto y asignado Tenemos alojamiento Y tenemos el equipo completo porque tenían que estar ustedes Si, tenemos el equipo completo A ver, si, por favor La tenemos Oye, pero han visto Ahí está, miren ¡Ay, nieve! ¡Ay, nieve! Uy, hace dos semanas no había nada Otro escenario Michelle, necesitamos que nos consigas por lo menos 50 centímetros más de nieve Sí, sí, sí lo sé, lo sé Es que tenemos que hacer un angelito la nieve Y mañana llega un frente y alcanza a llegar hasta la región de Higgins